Un mes tradicionalmente malo, como todos conocemos, en el mercado laboral, en el cual ha subido el número de desempleados en un 0,48% en Castilla y León, lo que supone 627 personas desempleadas más. Estamos en la media del incremento de desempleo de España y este incremento se debe fundamentalmente a la casuística del sector servicios. El sector servicios que se ve afectado por el fin de las actividades estivales y por su estacionalidad. Pese a todo, Castilla y León es la tercera comunidad autónoma donde menos se ha incrementado en España el desempleo y este dato es el incremento del 0,48%, es el segundo incremento de paro más moderado en toda la historia histórica en Castilla y León. En términos intraanuales, el desempleo en Castilla y León baja un 7%, casi el doble que en España. Pese a todo, a día de hoy en Castilla y León tenemos 132.500 parados, personas que no pueden trabajar y vamos a poner en marcha, de hecho ya venimos poniendo en marcha desde la Consejería de Empleo e Industria, una serie de políticas para la creación de empleo. Políticas como la convocatoria de 60 millones de euros en paquetes de formación, políticas como la contratación que se va a producir de más de 6.000 personas en las entidades locales, estamos atendiendo también a más de 50.000 personas en los servicios de orientación del EZIL y estamos trabajando en la estrategia de empleo en el medio rural. Y por último se ha puesto en marcha un programa mixto de formación de 14 millones de euros donde se pondrá a disposición para contratar a más de 1.000 personas.